Luisa, damas y caballeros, presentando a dos ídolos maestros de la lucha que va a ser hincapié a que pudiera ser del oriente por la forma en que se maneja literalmente el arma dos maestros de la noche, creados y creadores de buenas técnicas llamadas orientales, desde el punto rojo quiero un fuerte ruido, más que ruido quiero que esté un fuerte amor y aplauso para mi amigo Jutsu Ikuna que se van a enfrentar a los nuevos bikers de la triple A en el extranjero, nos conocen como los mejores campeones de las indies mexicanas quiero un fuerte aplauso, más ruido para esta dupla de castigo y dolor que se van a enfrentar, es el momento de llamar a campo de batalla quiero un fuerte ruido para el mejor conocido como Ares y Látigo ¡Látigo! 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 Játigo! Játigo! JátICKO! Ját skulle da! ¡Papapapapapapapap! ¡Vamos, equipo! ¡De arriba la parte! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Gin chum! 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 ¡Priéntalo! ¡Priéntalo! ¡Hasta que chille como un cuerdito! ¡Rópele el braño! ¡Todos viejas! ¡Todos viejas! ¡Todos viejas! ¡Todos viejas! ¡Todos viejas! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Dónde se los harían de obra! ¡Ah! ¡Y! ¡Y ya veo! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Y! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Báile de chamina! ¡Bien papá! ¡Bien poco! ¡Está riendo! ¡Bueno, se sienta muy bien! ¡Mátalo! ¡Mátalo, chingo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡¿Me caí tú también?! ¡Ay, ay, ay! ¡Falicidades! ¡Aaah! 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 ¡Los vales a todos ellos! ¡Caraduncuario, oscuros! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!